Hola muy buenas gente de Youtube, hoy les traemos ya la tercera parte la teoría de que hubiera pasado si Sinon queda atrapada en Sword Art Online así que comenzamos. Bien chicos es hora de un brindis por Sinon y Kirito salud, salud, fue un alivio que nos salvarán jejeje, e no es nada, y bien lo hablamos todos y queremos pedirles que se unan a nuestro gremio por favor. Este Kirito tu respondeles porque me, por favor serían de mucha ayuda para nuestro gremio, sonrojado está bien nos uniremos, bien y una pregunta que nivel son, somos nivel 80, o así que están al mismo nivel que nosotros bueno eso no importa, verán que subiremos de nivel todos juntos, si, bien mañana nos veremos en el piso 2 para ir de casa, está bien, Unas horas después, estás seguro de no decirles la verdad sobre nuestro nivel, si sería un problema revelarles la verdad, si se enteran de nuestro verdadero nivel seguro, que nos querrán fuera o así que te preocupa el que dirán de ti no. Es eso es solo que jajajaja llevo un largo tiempo de estar contigo en este juego y te conozco algo tienen ellos por eso decidiste unirteles pero bueno no importa prometí seguirte todo lo que decidas gracias Sinon. Al día siguiente, veo que somos los primeros en llegar, hey Kirito Sinon perdonen la demora los hicimos esperar mucho, y no a decir verdad también nosotros apenas llegamos, ya veo bien nos vamos cristal de teletransportación bien aquí vamos, llegamos todavía no me acostumbro a la teletransportación tengo muchas ganas de vomitar, jajajajaja quien lo diría si no la gran francotiradora tendría una debilidad como esta, cállate, bien equipo vamos de casa, si, hay ayuno, es mío guau, a mi también me sorprendió como siempre de presumida, jajajaja ese es el último vamos equipo un último ataque, que para conseguir el dinero suficiente para tener nuestras casas, si y un par de horas más tarde eso fue difícil pero no imposible bien ya tenemos el dinero suficiente para comprar algunos cuartos que alivió bien, yo iré al primer piso regreso enseguida, que te vaya bien, viénelo mientras nosotros iremos a un piso subterráneo para buscar algún tesoro, he de que están hablando hay que esperar a que llegue, vamos Kirito no pasará nada no si, o veremos que encontramos, Kirito tengo un mal presentimiento yo también si no hay que estar alerta si, o miren una puerta secreta me pregunto que abra atrás de ella, que una puerta secreta esto es muy sospechoso, o si un cofre bien veamos que tiene dentro, no espera, alerta, que está pasando, es una puerta trampa rápido activen sus cristales de teletransportación, es inútil Kirito ya lo intenté, este es un espacio anticristales, que mierda gritos que no esperen vamos Kirito, si esperen duele no deténganse no Kirito de ese muy tarde, para ellos hay que salvar a Sachi maldición Sachi Kirito Sachi, golpe en la espalda, no Sachi Kirito gracias, ahora si me hicieron enojar vamos al ataque, un par de horas más tarde que no puede ser todos, murieron ya veo son unos metatester, ustedes no merecían estar con nosotros, espera, que vas a hacer me tengo que reunir con mis amigos no espera porque porque tuvo que pasar esto, llorando a maldición porque, y bueno amigos esto ha sido la tercera parte de la historia de les gusto los invito a que dejen su me gusta y si es la primera vez que entran a este canal, y les gusta el contenido los invito a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que yo youtube, les avise cada cuando suba un nuevo video y como siempre mis redes sociales están en la descripción y mi página de blogger ahora si hasta la próxima historia. Gracias por ver el video.